de este bonito aniversario, los infamosos del barrio, así es que vámonos con música, vamos a continuar vamos a ponerle sabor al sabor, el número, la grabación, nos dice ahora sí que venga el sabor, del sonido del sonido, del sonido, del sonido, del sonido, más del que toca, chido mira que chulo bajo, súbele, infamosos del barrio, chido junior, smiley, días, tasmania, gasparín, el cuero, huerteroso, matatán, sleepies rojas, travieso, axelito, infamoso jordan, ese tuzo spy, anadeisi, un infamoso puro y famosote, puro y famosote el imparable Morales y toda la nueva sale tú me sigues yo te sigo ya venimos ya llegamos aquí estamos para representar familia Martínez familia Arellano famosísimo ángel de venga para el ángel venga para el ángel venga para el ángel la hermosa hijados ha llegado Alex Cielo Estefany la hermosa Bri Lili la hermosa Jenny Daisy Luna Cindy puros haijadotes puros haijadotes puros haijadotes la chiquis esa patrona Lupita la bailarina todo su ganado Juli Daisy la hermosa Citlaly Melly la hermosa Jennifer esa Francisca pura VIP pura VIP pura VIP apaguen las luces que todo mundo deje de bailar y famosos del barrio acaban de llegar Rudy García el Kiki Shido Junior Russo Smiley Yoshi es Sleepy Flores Díaz Cuero Roja Chorda Rodo Ortega Axelino todos los famosos del barrio Picardal DJ Kio toda la familia los sale dame de aquí para allá de allá para acá somos barrio somos familia representar Izúcar de Matamoros de Mascalapas Brooklyn Nueva York familia Herrera Arellano el pinche churrito ese churrito Ángel Dulce el flaco Joel el mero mero el güero Rich Goodwin Enlantes New Jersey y toda la nueva era el imparable Morales una nueva era una nueva era una nueva era la hijada va a salir bailarina así como su mamá guitarrino de canal sonido Galuga hoy en Juiz Nueva York hasta que dejase la cantina Galuga cuánto pero cuántos amor damas y caballeros que no sonido